Hola, en el video tutorial de hoy vamos a aprender a hacer un efecto que se llama fotografía sobre fotografía. Bueno, para empezar vamos a utilizar esta imagen como referente al tutorial. Ustedes pueden utilizar la que deseen. Bueno, antes que nada vamos a enseñarles a usar una nueva herramienta que trae Photoshop que sirve para borrar cosas de la imagen que no nos sirven, ya que al momento de seleccionarla nos va a clonar otras partes de la imagen y va a quedar muy bien. Bueno, con la herramienta de lazo vamos a contornear lo que queremos eliminar de la imagen. En mi caso voy a eliminar esto que es una dirección de internet. Vamos a dar clic derecho y en la opción de rellenar. Nos va a aparecer una ventanita a la cual le vamos a poner lo siguiente. En usar vamos a poner según el contenido, en modo vamos a poner lo normal y en opacidad vamos a darle un 100%. Vamos a dar ok y como pueden ver ya nos creó el efecto. Si nadie supiera que ahí había algo, nadie va a saber. Bueno, comencemos ahora sí con lo que sería el tutorial. Vamos a ir a la herramienta de selección y vamos a tomar una parte de la imagen. En mi caso voy a seleccionar esta parte del cheetah. Ahora vamos a ir a selección y vamos a ir a transformar selección. Aquí podemos girar un poco la imagen, bueno, la selección para que quede un poco más real al final. Nuestro proyecto lo movemos un poco y ahora sí. Vamos a presionar control más J. Primero tenemos que aceptar. Ahora control más J y nos va a crear una nueva capa. A la capa número uno la vamos a bloquear un poco, la vamos a quitar y vamos a trabajar en lo que sería la capa número dos. Bueno, para esto vamos a dar doble clic sobre la capa donde nos va a abrir los tilos de capa. Vamos a dar un trazo en el cual vamos a ponerle de tamaño un 10% y en posición vamos a ponerle en interior. En color le vamos a poner un blanco para que quede más real y también vamos a ponerle una sombra paralela a la cual le vamos a poner unos 30 grados. Unos 30 grados y en opacidad está bien, pero en distancia se la podemos modificar para que quede un poco más. En un 13%, 14% está bien. Bueno, ahora vamos a dar OK y vamos a hacer visible la capa. Como pueden ver ahí quedó el efecto de fotografía. Ahora vamos a dar control y control para juntar las imágenes. Ahora clic derecho y combinar capas. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el otro chito. Vamos a seleccionar la parte que queramos. Vamos a ir a selección, transformar selección y girar un poco la imagen. Vamos a aceptar, vamos a hacer control J y vamos a hacer invisible esta capa por un momento. Vamos a volver a dar doble clic, vamos a ir a trazo, vamos a darle un 10%. En posición vamos a darle inferior y en color vamos a darle un blanco. Vamos a dar ok, vamos a dar sombra paralela a la cual le vamos a dar un 30% de 30 grados, perdón. Y en distancia unos 13 o 14. Ahora sí, damos ok y hacemos visible la capa. Como pueden ver queda un efecto muy bonito y sobre todo impresionante. Bueno amigos, se despide Emanuel de Todo Sobradobe. Y esperen el próximo videotutorial. Hasta luego.